¡Gracias por ver! Puede que el éxito de los crossovers y SUVs haya eclipsado a los sedanes de tamaño medio, pero esta clase de autos hoy son mejores que nunca, y sus atributos los erigen como una alternativa interesante a los compactos premium de entrada. Es cierto que en otros países tienen mucha popularidad, pero en Colombia representan el escalón de entrada al universo de los autos de lujo. Por ello, decidimos comparar dos modelos que recientemente pudimos evaluar. Se trata del renovado Mazda 6 Grand Tour Insignature y el nuevo Nissan Altima Exclusive, autos que buscan mantenerse vigentes en el mercado y que a pesar de sus diferencias, tienen en común un diseño llamativo, modelos motores turbo y un abultado equipamiento. Al igual que los SUV de la marca, el Mazda 6 viene importado directamente de Japón y no solo se vende en Asia y América, sino también en Europa. Mientras que el Nissan Altima es fabricado en Estados Unidos, pues está enfocado principalmente a ese mercado. Ambos autos tienen una apariencia atractiva, pero el Altima quizá es más llamativo, ya que la figura del Mazda 6 lleva algunos años en el mercado. De todas formas, se mantiene fresco, gracias a sus formas curvas, la nueva parrilla, los esbeltos faros y stops y unos rines de 19 pulgadas. Por su parte, el Altima se ve más imponente y representa un cambio notable frente a su antecesor, con detalles como la gran parrilla V-Motion, los faros en forma de boomerang, los rines de 19 pulgadas y el aplique del techo, que da la impresión de ser flotante. Algo que nos gusta de ambos autos es que vienen con doble salida de escape y si bien el Altima trae un spoiler, extrañamos los stops LED, que si vienen en el Mazda 6. Empezamos por el Mazda, cuya sofisticada cabina está más orientada al conductor y todavía luce actual, pues sobresale por los excelentes acabados, ajustes y materiales empleados en esta versión. Mejores que en cualquier otro modelo de este mismo rango de precios. En cambio el Nissan tiene un aspecto más sobrio en relación a su exterior, pero destacamos su moderno diseño y el volante con base plana. Los acabados y materiales también son de buena calidad, pero en ese aspecto el Mazda está por encima. Ninguno sobresale por el funcionamiento de sus pantallas, que a pesar de tener conectividad, Apple CarPlay y Android Auto, carecen de interfaces intuitivas y visualmente no son tan llamativas. Eso sí, destacamos que la del Altima tiene mejor resolución. Ambos autos tienen un tamaño idéntico, con una longitud que rosa los 5 metros y cuyos baúles apenas difieren en su capacidad, con una ligera ventaja del Nissan sobre el Mazda, pues el primero es de 436 litros, mientras que el segundo es de 429 litros. Hablando del espacio interior, en el Nissan encontramos más lugar para la cabeza y es más fácil entrar y salir del auto, mientras que el Mazda tiene un poco más de espacio para las piernas en la parte de atrás, pero su línea de pecho es más baja, por lo que hay que tener cuidado con la cabeza. A lo ancho, dos adultos irán bastante cómodos. Pese a su gran tamaño, se conducen con facilidad, y no es complicado habituarse a sus dimensiones, gracias a que cuentan con la ayuda de múltiples sensores y cámaras de visión 360 grados. De la Altima hay que destacar su buen radio de giro, que le permite maniobrar bien en el tráfico. En términos de confort, son bastante similares, y en ese sentido no hay mayores diferencias, pues ambos traen más accesorios que casi cualquier otro SUV o modelo premium de precio similar. En el caso del Mazda 6, destacamos los asientos delanteros con ventilación, el Head-Up Display, el sistema de sonido VOC de 11 parlantes, y la cortinilla trasera eléctrica. En el Nissan sobresalen el cargador inalámbrico para celulares, el encendido remoto, y un computador a bordo más legible. Una coincidencia es que todos los modelos de este segmento solo vienen con Sunroof, pues ninguno trae techo panorámico. A diferencia de los modelos compactos alemanes. En el caso del Mazda, echamos de menos el control de crucero adaptativo, y la alerta de colisión frontal. Por lo demás, el paquete iActivSense incluye luces delanteras inteligentes, asistente de permanencia en el carril, frenado automático hacia adelante o atrás, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado en reversa, y asistente de arranque en pendientes. En cambio, el Nissan incorpora el paquete de ayudas de manejo Nissan Safety Shield, compuesto por monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, frenado de emergencia inteligente, alerta de colisión frontal, alerta de cambio de carril, asistente de cambio de carril, control de crucero adaptativo, y luces inteligentes. El Mazda 6 viene con motor Skyactiv-G de 2.5 litros y turbo de presión variable, el cual produce 228 caballos de potencia y 420 Nm de torque, mientras que el Altima trae un nuevo impulsor de 2 litros con sistema de compresión variable y turbo cargador, el cual entrega 248 caballos de potencia y un torque de 380 Nm. El primero viene con caja automática Skyactiv-Drive de 6 caminos, y el segundo con caja CVT Stronic. En ambos encontramos modo Sport y levasa en el volante. Aunque resultan parejos, esas configuraciones delatan la diferencia en comportamiento en ambos autos, que aceleran de forma progresiva. Sin embargo, el Mazda es más enérgico en el arranque, y empuja con fuerza a bajas revoluciones, mientras que el Altima tiene más fondo, y se desenvuelve mejor a altas RPM. El buen aislamiento y la óptima sincronía de ambos trenes motrices, brindan una marcha muy silenciosa. La suspensión del Altima es más blanda, y en ciudad absorbe bien varias irregularidades, brindando un viaje muy cómodo. En carretera se siente aplomado, pero en las curvas acusa más balanceo que el Mazda 6, mientras que la dirección es más suave. Al final es un auto agradable, que no genera mayor fatiga tras varias horas al volante. En cambio, el Mazda 6 tiene un tacto más deportivo, con una suspensión que es confortable, pero un poco más rígida, y esto se refleja en un control más preciso en las curvas, producto del sistema G-Vectoring Plus, que interviene en varios aspectos. Asimismo, su dirección tiene una respuesta más directa, pero los frenos tienden a alargarse tras un uso repetido. Consideramos que el Mazda pierde puntos por sus frenos y la falta de algunos accesorios, mientras que el Nissan podría tener una mejor dirección y pulir algunos terminados. Por otro lado, a favor del 6, tenemos sus excelentes acabados y comportamiento dinámico, mientras que el Altima destaca por su vistoso diseño y la mayor cantidad de asistentes de manejo. Con virtudes muy notables en cada uno, es difícil decantarse por una sola opción. En este rango de precios, se convierten en una gran alternativa a los modelos premium alemanes de menor tamaño y a los SUV medianos que a veces no son tan refinados. El precio es un factor decisivo y el Altima cuesta 107.990.000 pesos, favorecido por su origen estadounidense. Mientras que esta versión del Mazda 6 tiene el sobreprecio del arancel japonés y unos terminados más finos, por lo cual vale 120.800.000 pesos. Al final, todo es cuestión de gustos, pues el Altima está pensado para brindar mucho confort y una suave conducción día a día. Mientras que el Mazda 6 resulta más emocionante y con un tacto más deportivo. ¿Cuál de los dos es tu favorito? Déjanos tus comentarios al final de este video. ¡Gracias!